Hace ya muchos tiempos aprendí a amarme, a respetarme, a valorarme tal y cual soy, sin importar lo que las demás personas digan y opinen de mí. He aprendido a amarme con mis virtudes, con mis defectos, con mis errores. He aprendido a respetarme porque he aprendido que si yo no me respeto, si yo no exijo respeto de mí, ¿cómo puedo exigir respeto de otras personas que no me conocen? Por eso, hace ya mucho tiempo decidí vivir mi vida, decidí confrontar la vida, decidí correr, volar, soñar, sin importar lo que las demás personas digan o opinen de mí. Y aprendí que no debo de vivir bajo la sombra de ninguna persona, aprendí a ser yo misma, aprendí que la vida se nos va en un abrir y en un cerrar de ojos, aprendí que la vida es hermosa, aprendí que la vida nos da muchas oportunidades y aprendí que nadie es perfecto y que solo yo decido cómo vivir, que yo soy la única persona que decido quién me puede hacer daño y quién no, porque aprendí en esta vida que valgo mucho, que si para muchas personas no valgo, valgo para mí misma, valgo por lo que soy, no valgo por lo que ves fuera, sino por lo que hay dentro. Y aprendí que no hay que vivir bajo la sombra de las demás personas, porque vivir bajo la sombra de las demás personas nos hace esclavas de otras personas. Y decidí no ser esclava de nadie más, sino aprendí a ser libre, a volar.